Hola que tal androides, que tal, muy buenos días, como ya he venido anunciando en las redes sociales hoy os traigo un vídeo en el que voy a mostrarles un sensacional, de verdad, un muy bonito, un espectacular un bello reproductor de música para Android que es totalmente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora es totalmente gratuito, no contiene anuncios, no contiene compras in-app y bueno, el reproductor de música que hoy les quiero recomendar, que les va a encantar, es el siguiente Pues bien, si en la entradilla del vídeo les he comentado de un reproductor de música que lo vais a flipar por lo bello que es el reproductor lo podemos encontrar en el Play Store de Google bajo el nombre de MusicX Music Player Beta una presión beta pero que va muy, pero que muy bien, no contiene anuncios, no contiene pagos in-app y bueno, esto es lo que nos ofrece, simplemente la instalamos, lo vamos a abrir y como veis vamos a tener un aspecto que es bastante clásico del reproductor, pero lo bueno viene ahora, vamos a ver primero lo sencillo del reproductor simplemente haciendo su IP, podemos ir desde recientes, carpetas, canciones, álbumes, artistas, playlists esto es lo normalito que tiene el reproductor, que es como cualquier otro lo realmente bello, voy a bajar el volumen para que no se me bane, o simplemente me voy a ir a buscar aquí en la carpeta música, tengo una carpeta preparada esta es la opción, todavía está en beta, y la opción de folder no funciona demasiado bien así que me voy a ir a álbumes, y voy a buscar, supongo que lo tendré por el final una que tengo preparada, que es para que Google no me bane los vídeos aquí tengo música de set beat, de la aplicación que os presenté el otro día aquí, música libre, tengo dos canciones, que estas son libres de copyright así que las vamos a poder utilizar, como veis no tienen carátula pero si la tuviera quedaría muy guapo, ya os lo enseñaré ahora vamos a escuchar la primera canción voy a bajarla un poquito vale, vamos a dejarla así bueno, como veis, aquí estamos escuchando ya la canción, y ya nos ha aparecido aquí una novedad que es este botón flotante, que podemos enviar a cualquier sitio, como podéis ver aquí y que la verdad, queda persistente, si salimos de la aplicación y le da un toque muy guapo, simplemente desde él, lo voy a poner en este lado podemos acceder a la pausa de la canción simplemente clicamos así, y hacemos pausa y si volvemos a clicar, comienza otra vez la canción como veis, el efecto que tiene es súper guapo hace como una explosión, vale, y queda muy chulo pero ahí no acaba todo si queremos eliminar el botón, lógicamente aquí nos sale esta X, simplemente lo arrastramos hacia él y ya está, veis que lo podemos desplazar hacia cualquier lado así simplemente lanzándolo y la verdad, queda muy chulo o arrastrándolo ¿qué tiene de nuevo este botón? por ejemplo, cuando mantenemos presionado se nos abre una especie de mini widget que también queda persistente y como veis, queda muy guapo tenemos para ir a la canción anterior pausa o para ir a la siguiente canción vale, que queremos esconder otra vez ese widget y dejarlo como botón flotante simplemente hacemos un desplazamiento hacia arriba como veis y ya se vuelve a su sitio vamos a hacerlo de nuevo lo abrimos y si simplemente desde aquí hago así para arriba ¿veis? se cierra lo hacemos de nuevo y simplemente hago así para arriba y se cierra y lo podemos tener persistente para ser utilizado desde cualquier aplicación tener un acceso directo a nuestra música vamos a abrir de nuevo el widget y vamos a clicar en el disco para entrar en la aplicación de nuevo y haciendo así lo escondemos ¿vale? esto ya es muy, muy guapo ¿qué tiene más guapo? vamos a poner otra canción voy a bajar más el volumen porque quiero que veáis las carátulas ¿vale? melodía no vamos a bajar la multimedia para que no me bane Google el vídeo más que nada y bueno vamos a irnos por ejemplo a todas las canciones para que podáis ver el cambio tan guapo que hace ¿vale? vamos a escuchar la primera canción de Megan Trainor ¿vale? vamos a bajarla bien sobre todo no ahí la dejamos bueno estamos escuchando la canción las canciones tenemos a modo de lista si pasamos aquí la tenemos a modo de álbumes y son miniaturas ¿vale? y en artistas también vámonos a lo importante vamos a la interfaz del reproductor y como veis es una interfaz muy chula muy currada donde aquí como podéis ver estos globitos nos informan de las siguientes canciones ¿vale? que queremos acceder a ellos simplemente hacemos un sweep y aquí tenemos toda la lista de canciones que incluso nos permite quitar canciones de esa lista o incluso tocando aquí ordenarlas para que suene la siguiente ¿vale? podemos ordenarlas simplemente desplazando pero tenemos que clicar bien aquí en los tres puntitos a ver si la hago bien y las cambiamos ¿vale? ¿qué tiene de bueno? vamos a hacer vamos a esconder esto que es la lista de canciones o sea la que está en espera y por ejemplo queremos acceder a la letra de esta canción vamos a hacer un sweep así en vez de aquí lo hacemos así y aquí tenemos la letra de la correspondiente canción como veis es súper guapo el reproductor pero ahí no queda la cosa vamos a hacer un cambio de canción a ver si me acuerdo como era para cambiar para arriba como veis a la vez que cambia la carátula el efecto blur se lo podemos dar ahora os lo enseñaré en los ajustes también cambia el fondo del reproductor donde aquí como podéis ver se nos indica el título y el artista para reproductor continua reproducción en modo aleatorio marcar como favorita simplemente clicamos aquí veis que efectos más chulos compartir o acceder al ecualizador que como veis yo lo tengo puesto en custom pero bueno desde aquí podemos acceder a todos estos modos simplemente clicamos aquí para activarlo y ya lo tendríamos activado tenemos aquí los bass virtual y loneliness y tenemos también la reverberación así como las cinco bandas en modo manual que podemos modificar o sea podemos poner como nos dé la gana al igual que estos botoncitos de aquí vale vamos a ir para atrás y seguimos hablando un poquito del reproductor que como veis es muy guapo y nos pilla las letras de las canciones nos las pilla a la primera voy a ir a la de abajo otra vez hay que hacerlo dos veces vale muy bien uno para arriba vamos a la que estábamos escuchando vamos a ver la letra de la canción aquí la tenemos de 7 years vamos a cambiar de canción desplazando hacia arriba si queremos volver a la de atrás es dos veces hacia abajo y volvemos a la misma desplazamos hacia arriba canción de ACDC ¿estará la letra? pues sí está la letra casi todas las letras están disponibles para que puedas disfrutar de la letra de tu música y también descarga las carátulas de manera automática vale aquí tenemos tres puntitos donde podemos cambiar la carátula podemos buscar las letras si no nos las ha añadido podemos añadirla a una playlist seleccionar como tono de llamada o los detalles de la canción vale todo esto está muy guapo aquí tenemos el botón flotante que si nos molesta lo podemos mandar simplemente lanzándolo a cualquier parte de la pantalla y ahora vamos a entrar en otro aspecto muy importante recordar para entrar en la letra o para entrar en la lista de canciones vale vamos a cambiar de canción haciendo hacia arriba otra vez Megantrainer vamos a cambiar de nuevo veis que va súper rápido y el efecto que tiene es muy chulo vale vamos a ir atrás y vamos a hacer un desplazamiento desde el borde para entrar en los ajustes de la aplicación en la opción settings donde aquí tenemos un montón de cosas de las que hablar vale tenemos para poder cambiar el tema manual y tenemos el Dark TM que es especial para los terminales con pantalla AMOLED como veis lo cambia todo a un tono oscuro que la verdad queda muy interesante vale vamos a ponerlo en tono claro para que lo veáis mucho mejor y la primera opción que tenemos es la de Playing VIEP vale si la damos aquí este será el reproductor de música que escuchamos vale habéis visto como funcionaba el primero vamos a ir al segundo vamos a salir hacia atrás y vamos a irnos aquí y como veis ya ha cambiado todo y nos explica como funciona vale simplemente nos da los consejos ahora el disco se ve más grande y en lugar de tener la lista de canciones aquí la tenemos aquí debajo y solo vemos la carátula de la siguiente canción vale no podemos hacer ningún gesto así y para entrar en las letras simplemente deslizamos y aquí tenemos la letra de la canción que estamos escuchando aquí en lugar de gestos tenemos botones vale siguiente canción vamos a ver si tiene letra aquí está la letra de la canción prácticamente todas las canciones que tengo todas encuentran la letra a la primera vale vámonos a la siguiente aquí tenemos otra de Megan Trainor y como veis la letra disponible vamos a ir hacia atrás y vamos a ver otro skin del reproductor vamos a settings a la primera opción y vamos a ver el plugin 10 3 clicamos en él vamos hacia atrás y lo que cambia es esta parte del reproductor que como veis otra vez nos vuelve a explicar como funciona ahora tenemos la lista aquí en tono blanco con esta franja y aquí en blur la carátula del álbum que como veis queda muy bien aquí los controles tanto reproducción continua como modo random y bueno para añadir a favoritos siguen teniendo efectos y bueno la verdad es que queda muy bien que queremos entrar a la letra de la canción pues simplemente es haciendo así hacia arriba desde la parte blanca y como veis ahora la tenemos puesta aquí debajo vale vamos a cambiar de canción y cambia la letra de la canción lógicamente como veis no hace falta ni que salgamos de la letra aquí tenemos todas las canciones de este modo tan elegante y aquí para acceder a la letra simplemente haciendo el deslizamiento desde la parte de aquí arriba vale desde cualquier parte desde lo blanco vamos a bajar o desde aquí mismo vale vamos a otro skin me parece que es el último ya vamos a settings playb y nos vamos y nos vamos al último skin vale vamos hacia atrás y vamos a ver que es lo que pasa lo mismo nos avisa de como funciona aquí tenemos como una especie de ecualizador gráfico que queda muy chulo para favoritos para adelante para atrás esta vez es manual con botones igual que los otros skins y bueno veis que queda super guapo si hacemos así entramos en las letras de las canciones vamos a cambiar de canción vamos a entrar en la letra como veis la pilla de seguida la letra porque también las va almacenando en la caché de nuestro Android y si queremos entrar en la lista de las siguientes canciones simplemente tienes que desplazar hacia aquí arriba clicar en la flechita hasta aquí abajo no desplazar y como veis las tenemos puestas de este modo tan bello también con el fondo en el efecto blur o de desenfoque esto es en si lo principal lo más espectacular que nos ofrece donde yo quiero destacar este botón flotante que como veis no molesta para nada ya que lo podemos poner donde nos dé la gana después dentro de sus ajustes también tenemos opciones por ejemplo para crear nuestro propio tema con el color primario y color de acento o color secundario para que no nos aparezca el widget flotante para cambiar por ejemplo que la vista de canciones se vea en lugar de lista se vea en modo de grilla en modo de carátulas vamos a ir hacia atrás y lo vais a ver aquí donde pone sons ahora lo estamos viendo como la vista de los álbumes y por ejemplo si me voy hacia atrás ya he salido de la aplicación la tengo aquí tranquilidad si me voy a settings lo mismo que he puesto son bien en modo gris en modo grilla o en modo de álbum vamos aquí álbum bien y lo podemos poner en modo lista tiene muchas opciones de configuración vámonos a álbum y veis ahora se nos ve en modo lista en el lugar que antes se veía como aquí en este modo vamos de nuevo a los settings para acabar y veis que tienen opciones para también cambiar los artistas a modo lista tiene opciones para el color de la visualización podemos cambiar las fuentes por todas estas de aquí vale podemos aquí donde pone playing blur bien vamos a cambiar la intensidad del efecto blur por efecto viene al 20 y yo lo he puesto me gusta más al 40% habrá gente que le guste el efecto blur al 60 al 80% simplemente lo tenéis aquí en donde pone playing blur bien vale tenemos aquí para marcar la status bar color vale y después tenemos aquí light o sea UI modes que estos son modos ligeros que va a aligerar el terminal simplemente clicando aquí podemos habilitarlo poner automático o cancelarlo y lo mismo con el toolbar mode aquí para cambiar el directorio de donde está la música y aquí para descargar las carátulas ya os he dicho que descarga las carátulas en modo HQ o sea modo de alta calidad y para que guarde las letras de las canciones y así después podamos acceder más rápidamente a ellas y aquí tiene una opción para ahorrar datos de internet cuando estamos conectados a una red de datos vale que no sea wifi tenemos aquí servicios para por ejemplo que se pongan pausa cuando desenchufamos los auriculares cuando nos llega una llamada tenemos también la opción para esconder la notificación persistente que queda aquí aquí la podéis ver es esta de aquí y bueno la verdad es que es un reproductor de música sensacional que como veis nos ofrece a mí el tema que más me gusta perdón que pare es este de aquí el número 1 es el que veo más espectacular o el número 4 el último que hemos utilizado este me gusta mucho porque veo aquí las canciones simplemente hago así tengo toda la lista vale y si quiero ver la letra de la canción simplemente hago el deslizamiento desde más acá y aquí tengo toda la lista este es uno de los que más me gusta y si no por el que me encantaría también es el poder número 4 que le da un toque especial un toque elegante todo le da un toque no número 4 no perdón el número 3 que le da el toque ese con la banda blanca que la verdad queda muy chulo vamos al número 3 eh vamos acá y este es el que me gusta me gusta este y el 1 y bueno que sepáis que tenéis cuatro skins diferentes y esto es todo lo que nos ofrece la aplicación Music X Music Player Beta todo ello de manera gratuita sin anuncios y sin compras integradas en la aplicación lo dicho si os ha gustado el vídeo si os ha gustado este reproductor de música comentárnoslo que escuchamos todos los comentarios compartir darle un like y bueno que se hable de Androisys y de esta gran comunidad que estamos creando entre todos y bueno pues nada decirles que nos vemos en el siguiente vídeo